Estas son mis primeras impresiones aquí después de 7 años amigos, parte de mi diligencia que voy a hacer es encontrarme con mi sobrino de aquí, no se imaginan lo que siento. Vamos a estar viajando a Venezuela desde Colombia, ya va, déjame respirar, estoy nerviosa. Llegando a la Guaira, miren qué sabéis. Mi nombre es Anita Fronteras y estoy aquí en Venezuela, en mi país, documentándoles mi regreso después de 7 años visitando Venezuela y bueno, acompáñenme, vamos a estar aquí grabando muchos videos de Venezuela, entonces les voy a ir documentando cómo es mi experiencia aquí. ¡Venga! ¡Venga! A Diego Olivares lo chupi, bien con helado, bien dulce, chupi calidad, recién sacado el busco en la hora 10 bolívares. Naranja, ese es de mora, 5 por 10. ¿Quién más me ayuda con su compra? Caramelos, chupetas y gomitas. Vía Caracas, el bus lo cogí aquí en Cate a la Mar y está más o menos en 40 bolívares, más o menos un dólar, llega un dólar, llega un dólar, de aquí a Caracas, de Cate a la Mar a Caracas, o sea, me parece que es un precio muy económico, pero bueno, aquí estamos en el autobús, y bueno, de aquí a Caracas es como más o menos media hora a lo mucho, 45 minutos, dependiendo de cómo esté el tráfico, hay veces que no llega hasta en menos tiempo, entonces bueno, aquí vamos amigos. Hace mucho calor aquí en La Guayra, es una zona muy calurosa porque es playa, y entonces bueno, aquí vamos. Hay muchas formas de salir del aeropuerto de aquí de Maiketía, si vas a salir del aeropuerto directo a Caracas, el taxi más o menos está saliendo en 30 dólares. Yo decidí salir del aeropuerto, me cobraron por salir del aeropuerto 15 y ya venirme en camionetas de bus desde Cate a la Mar hasta Caracas, entonces ahí van viendo más o menos cómo están los precios para cada bolsillo, hay de todo. También hay un bus que se hace directo del aeropuerto, se coge en el aeropuerto nacional, y bueno, no lo cogí porque en ese momento no había nadie ahí en la taquilla ni nada, entonces bueno, decidí hacerlo así mejor. Y bueno, aquí vamos, directo a Caracas. Gracias. 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 Ya llegamos en barata�ismo. Estoy esperando quedarme en la extorsión hongato negro, y de ahí a agarrar para mi próximo aquí en Caracas entonces, bueno en estos videos les voy a estar mostrando por donde voy caminando que voy haciendo todo les voy a documentar todo para que vean como está Venezuela, bueno específicamente ahorita en este video Caracas y bueno, estoy viendo mucho movimiento de comercio Caracas Estación Gato Negro Bueno, este es subiendo Gracias Bueno, les cuento que sí perdida porque no tengo la tarjeta del metro solo tengo efectivo, no sé cómo voy a hacer para coger el metro así que acompáñenme a ver no creo que haya problema para grabar, pero vamos a ver porque dicen que las tarjetas de metro no se encuentran entonces hay veces que están libres algunos algunas entradas, no sé Vamos a ver Gracias ¿Cómo hace uno para comprar la tarjeta? ahorita están vendiendo en Aguasalú y en Aoyaba Aguasalú y en Aoyaba Ay, que ya está allá Sí pero lo más probable es en Aoyaba Aoyaba Ah, ok ¿Y se paga en efectivo? No Con tarjeta Con cualquier tarjeta Sí Ah, ok Por ahí Ya, un momento Chao Bueno Bueno Bueno, como vieron esa es la movida hacer la cola bueno vamos a ver si me acerco a Aguasalú Espera que la gente suba para poder bajar La gente con movilidad reducida se le ve muy difícil si no hay escaleras mecánicas pero están como que en mantenimiento ahí No hay mucha gente vamos a ver Como voy hacia el sector Chacao voy a coger dirección Palo Verde Bueno, como yo soy caraqueña más o menos conozco cómo funciona el metro de Caracas entonces para mí es un poco más fácil La brisa que viene del metro que viene lleno a la hora pico a la hora pico o siempre es la mayoría a toda hora Fuerte No hay aire y nos estamos asando aquí como sardines en lata Entonces ellos se ríen Hay mejor reír que en el que llora ¿verdad? Sí No sale nada Señora, aquí está Hasta aquí Usted es colombiano ¿Por qué? Por el acento Soy de cobre De cobre Ahora son los andes ¿No? Eso sí Mérida Todo eso San Cristóbal ¿Usted no conoce todo? No, nada más Mérida ¿Cómo le pasa a uno el paramo de su padre? No, nada más Mérida No, nada más Mérida No, nada más Mérida No, nada más Mérida Muchos también Hay vendedores ambulantes aquí en el metro Bueno, ya se estaba haciendo un poco No, nada más Mérida Increíble Adentro Calor y afuera Aire acondicionado full Yo no sé Yo no sé por qué En los vagones No hay aire Ya creo que deberían ponerlo Se hace de falta Bueno Arreglando allí Las escaleras Pero tengo que ver Por dónde voy a salir Por aquí Sí, por aquí Bueno Bueno Aquí era antes Donde se compraban Los tickets Bueno ¿Qué les puedo decir? El metro es muy limpio Ustedes lo están viendo El aire acondicionado Como en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar Aquí Ay, se agradece De verdad El airecito Y bueno Veo que hay mucho Mantenimiento De las escaleras eléctricas Ahora bueno Vamos a subir Bueno, aquí llegamos A la estación Chacao Ya estamos en Chacao Y bueno Primeras impresiones Viendo Wow Mis calles Mi tierra El aire Fresquecito de Caracas Aunque estamos en época De sequía Pero miren La cantidad de personas Caminando No se imaginan Lo que sientes Como que Muy impresionante Todo Volver Veo actividad normal Como en cualquier ciudad Miren Allí venden Comida árabe Tacos Chaguarmas Dos por tres Dólares Ópticas Los muchachos jóvenes Yendo a su A su universidad Saludos Esta es la actitud Esta es la actitud Miren Si hay combo Dos más u Ah, debe ser Dos empanadas Hay este tipo De De empanadas Menos ejecutivos 5.5 Bueno, la gente Aquí se come mucha empanada La empanada que enamora A un dólar ¿Te enamoró la empanada? Como ahí dice La empanada que enamora No te enamoras Ah, pero está buena Estas son De todos los sabores Se ven buenas Bueno Como voy a estar Por Este sitio Voy a documentarles Un poco de este lugar De Chacao Ahorita me estoy dirigiendo Al centro comercial Sanvil Centro comercial Muy querido Por los caraqueños Por cierto Estas son Mis primeras impresiones Aquí después de 7 años Amigos Me llama mucho la atención Aquí en Chacao Bueno, siempre ha sido Muy ordenado Miren Los lugares Para depositar la basura Hay en todas Las Las aceras Y algo muy típico De aquí de Venezuela Son los kioscos Y ahí Bueno Uno encuentra de todo Pero miren Perfumes Un mini centro comercial Acá Como un pasaje comercial Mira la famosa chicha Sí Miren Miren eso ¿Cuánto vale ese perro? No Un pepito ¿Cuánto vale? Cinco dólares Cinco dólares Uy, pero está grande Sin bebida Seis dólares Seis dólares Seis dólares Bueno, eso se ve bueno ¿Ustedes vieron eso? Qué rico se ve Voy a venir para acá Bueno, allá está el centro comercial Tengo que ir allá Hacer unas vueltas Y bueno Vamos a seguir Recorriendo Aquí Las calles de Caracas Miren Por aquí vienen Unas chicas venezolanas En representación De las hermosas Una elegancia Pura elegancia ¿Verdad? Pura elegancia De las hermosas venezolanas Me gusta ver Sí 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 Bueno, que salgan en el video Un saludo aquí De Caracas De Caracas Para el mundo Muchos movimientos Muchísimo Pareciera que hay Como una escuela aquí De hermosa O algo así Qué elegancia Qué elegancia Bueno, ahí van viendo La belleza caraqueña O venezolana La simpatía Bueno, Sanvil Parte de mi diligencia Que voy a hacer Es encontrarme Con mi sobrino Aquí Porque necesitamos Movilizarnos Y Aquí nos están esperando Entonces Vamos a ver Si llegó No tengo Cómo comunicarme Vamos a ver allá adentro Corre, corre, corre Ya le dije que por aquí en la entrada Pero Miren Muchos taxis aquí de Sanvil Muchísimos Sanvil Miren allá Se ve el Banco Central La Taza del Día La ponen ahí En vivo y directo Bueno, el Sanvil de Caracas Amigos Tantos recuerdos El Sanvil de Caracas Todos venimos para acá Quienes recuerdan El Sanvil de Caracas Es lo que abajo en los comentarios Está hermoso Igualito Este es el Sanvil de Chacao Está el otro Que es de la Candelaria Que no lo conozco Es nuevo Y no lo conozco Aquí estamos subiendo A la feria de comida Uy, Churromanía Me encanta Churromanía Tengo que venir para acá también Para comerme unos churritos Café Bueno, les voy a ir comentando todo Todo lo que estoy viendo Estoy documentándolo Para que ustedes mismos lo vean Y ustedes ahí me comentan Cómo lo ven Bueno, este centro comercial Siempre ha sido muy limpio Arturo es el pollo más crujiente Y más sabroso También tengo que venir para acá Arturo Me encanta Que mientras grabo los videos La gente me ve Me sonríe Mi inamabilidad del venezolano Muy característica Esa esencia del venezolano No se pierde A pesar de las adversidades Que hemos enfrentado Me parece maravilloso Ver la gente con buena actitud Veo muchos negocios abiertos Por cierto, aquí Sara Próximamente van a aperturar Una tienda que se había ido del país Si a mí me preguntan De manera desprevenida Cómo está un centro comercial La verdad Yo lo veo absolutamente normal Como en cualquier país de Latinoamérica Para los que no conocen Caracas El clima es similar al de Medellín Es un clima fresco Igual aquí también hay temporadas de calor Y así Hice la primera diligencia Ya me voy a meter por acá Esta es una zona residencial Esta es la calle José Félix Rivas Y vamos a Es una zona residencial Vamos a meternos por aquí Para que vean cómo Cómo está Caracas De esta parte de Caracas Muy tranquilo Y queda muy cerca de Ahorita Que voy a ir al Zambil De hecho este sector Se llama Bello Campo Las personas de Bello Campo Compartan este video Y las personas de Chacaba también Miren cómo están Las edificaciones aquí Wow Tenía tiempo Que no pasaba Por estas calles Amigos Wow Miren Bueno así está el movimiento Aquí en las zonas residenciales De Caracas Lo que he conversado Con muchas personas Me han dicho Que está Muy Muy tranquilo A nivel de seguridad Entonces Eso me parece Genial He visto a muchas personas Con su celular en la mano Como les venía comentando Geográficamente Estamos En el este de Caracas Pero la zona más top Es Altamira Las Mercedes Contriclub El latillo Y bueno Yo ahorita estaba en una zona Residencial Como pueden observar Miren aquí hay recarga Del celular ¿Qué les comento de este barrio? Bueno es un barrio muy tranquilo Hay muchos Localcitos así Comerciales Como Abastos En donde te venden De todo un poco Saben de ese tipo de Lugares en donde Puedes encontrar Que si Jamón Queso Una harina pan Hasta pan O sea De todo un poquito Para los que no saben Aquí los edificios Tienen unos nombres Muy particulares Por ejemplo Este se llama Antesol Aquí queda Un supermercado Central Madirense Viva mejor por menos Es el eslogan Y bueno Mucho comercio Por este lado Aquí queda Una panadería Miren los Los semáforos Ya aquí en Caracas Se utilizan mucho Los servicios de delivery Se llama Pedidos ya Miren Pedidos ya Yumi Farmato Hace ya Delivery También directamente Hasta tu casa Y aquí estoy En la avenida Francisco de Miranda Que es la avenida Más grande De toda Caracas Miren el movimiento De carros Hay carros De todo tipo Desde buenos carros Nuevos Hasta carros Que ya Deberían estar Fuera de circulación Prácticamente Este es un típico Kiosco Con bastantes chucherías Que obvio Tengo que hacer Mercado de chucherías En algún momento Están buenas Las chucherías Aquí Siempre abiertas Hasta qué hora Está a la una Wow Bastante tiempo También algo Que me han comentado Es que la vida Nocturna Aquí en Caracas Se ha activado Muchísimo Hay gente Que puede caminar Hasta las 3 de la mañana Normalmente Por las calles De Caracas Cosas que antes No era muy usual De hacer Y les digo Todo esto Porque ya Varias personas Ya me han comentado Y yo me quedo Así como que Wow Tanto interesante Es que esta avenida La cierran Cuando hay maratones Y eventos ¿Sabe cómo será Esto? Un mar de gente Aquí Allá Ya va amigos Que tengo que cruzar Aquí Miren esto No lo había conocido El centro Es nuevo Bueno No sé Desde hace cuánto Pero no Tenía tiempo Que no Pasaba por aquí Y bueno Saludos Todo el mundo Saluda a la cámara Todo el mundo Súper chévere Me encanta Me encanta Por ejemplo Ahí dice Calle cerrada El domingo 17 de marzo De 6 a.m. A 12 y 30 p.m. Se convirtió Esto en un lugar Para hacer deporte Y eventos deportivos Y bueno Lo que les decía Miren Esta persona Con su celular Esta persona Con su celular O sea Todo el mundo Anda Aquí estas dos personas Con su celular Todos aquí Con su celular Y Sí La sensación De seguridad Es Impresionante O sea De verdad Que yo Me quedo De 7 años Que no venía Aquí a Caracas Y wow Impactante amigos Ustedes que opinan Déjenme aquí abajo En los comentarios Este es el metro Altamira La estación de Altamira Y también hay buses Los buses Sí Están Más deteriorados Que Que la media normal Pues Son un poco más viejitos Y aquí llegamos A la plaza Altamira Sí Miren Los semáforos inteligentes No sé si será así En todas Todas partes de Caracas Pero bueno Aquí es donde Los estoy viendo Por primera vez Algo muy común De aquí Es el servicio De mototaxi Te lleva De un punto A otro punto De la ciudad Tienen diferentes tarifas Bueno Y aquí ya llegamos Plaza Altamira Donde todo ocurre Plaza Altamira Aquí es donde Se encuentra Todo el mundo Bueno Aquí pasan Muchos buses También para Diferentes partes De aquí De la ciudad Y bueno Aquí también Queda una estación De metro Que es esta Que está aquí abajo Y bueno Vamos a ir Hacia allá Miren Qué hermosa Esta parte Bellísimo Yo amo Chacao Todo el mundo Aquí tomándose Las fotos Uy Qué rico Esto Aquí Ahorita Me voy a ir Al Zambir Porque tengo Una cita Ya van a ver Ya van a ver Así que bueno Quédense conmigo En todo este recorrido Que estamos haciendo Espero que Les esté gustando Muchísimo Y sigan viendo Todas nuestras aventuras Aquí en Venezuela Caracas Ciudad hermosa La cuna Del libertador Que quédense conmigo Que se hagan Que se hagan Que se hagan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.